Auto X Escape Tal y como su nombre lo indica, se trata de un artefacto capaz de salvar tu vida en el momento de un accidente automovilístico. Primeramente este gadget tiene una cuchilla creada específicamente para cortar con mucha facilidad el cinturón de seguridad. Solo basta con pasarlo sobre este para romper en un instante los fuertes filamentos y costuras del cinturón. También sirve para cortar cables de un buen grosor y cualquier tipo de cuerda. A su vez tiene una linterna LED con la suficiente potencia para pedir ayuda SOS. Justo arriba del cortacuerdas tiene una pequeña protuberancia con una punta hecha a base de tuxteno. Esto sirve para romper con una facilidad increíble cualquier tipo de parabrisas o vidrio de alta resistencia. Su lámpara en sí tiene tres funciones. La primera es la ya mencionada SOS y dos modos estables de 135 y 50 lúmenes de potencia. Eso permite alumbrar zonas altamente oscuras y a una larga distancia. Trae consigo una carcasa que se pega al tablero de tu automóvil para siempre tener al alcance este salvavidas. LockDock Hay un tipo de mochila antirrobo que se popularizó hace tiempo, sin embargo ninguna supera a LockDock. Esta es una mochila hecha con elementos industriales que te puede servir para llevar tus cosas en tu día a día, puesto que tiene la funcionalidad de que con su correa y el candado que trae puede adherirse a cualquier tipo de tubo. A pesar de aparentar ser frágil y fácil de abrir, es todo lo contrario, puesto que su tejido resiste cualquier tipo de cuchilla filosa. Además tiene una gran resistencia al agua, inclusive pudiendo ser sumergible. Si lo que te preocupa es que te roben tus cosas, cuando las dejas en algún sitio, podría ser una muy buena opción de compra. Ampl Es una mochila con una powerbank muy potente e integrada. Sus compartimentos te permiten guardar cualquier gadget en su interior, protegiéndolo al mismo tiempo de cualquier golpe. Es resistente al agua, pero no a lluvias torrenciales. Tiene la facultad de avisarte mediante notificaciones cuando tus aparatos se encuentran al 100% de batería. Debido a tener una serie de conectores desplegados por toda la mochila, puedes literalmente llevarla llena de aparatos e irlos cargando todos al mismo tiempo, concretamente siendo capaz de cargar hasta 6 dispositivos. Algo que llama bastante la atención es que tiene un enchufe de clavija normal para la batería, lo que le suministra energía lo suficientemente rápido para minimizar los tiempos de carga. S.R.A.T.E.S.K.E.S.K.E.S. S.R.A.T.E.S.K.E.S.K.E.S.K.E.S. S.R.A.T.E.S.K.E.S.K.E.S.K.E.S. 4 La punta de este gadget está hecha de acero inoxidable. Su mango es de fibra parabólica, lo que te permite tomarla con mucha comodidad, produciendo la suspensión de las vibraciones al momento en el que golpeas con ella. Su peso es increíblemente bajo. Con solo 900 gramos podrás llevarla a donde sea sin preocuparte por cargar mucho más. El polímero en el que fue construida es lo suficientemente resistente para aguantar golpes contra cualquier tipo de material y su tamaño es perfecto para que alguien pueda desde sobrevivir hasta solo cortar algo de madera para su fogata. La funda que viene consigo permite cargarla en el cinturón y en la mochila con mucha facilidad. Amabrush Limpiar tus dientes a veces no es nada divertido y menos si tienes que contar cuántas cepilladas das durante el lapso de 2 minutos, los cuales se sienten muy pesados a pesar de ser tan poco tiempo. Ya hay muchas alternativas al cepillo convencional en el mercado. Pero el que más ha llamado la atención es este. Con la forma de un protector de boxeo, solo tienes que introducirlo en tu boca junto con pasta dental. Sus cerdas están hechas en silicona y polergénica antibacterial. La cápsula que se coloca frente a este es la que lleva la pasta de dientes. Dentro del aparato se encuentran una serie de motores diminutos, los cuales se encargan de limpiar en su totalidad la boca del usuario, logrando todo esto en tan solo 10 segundos, lo cual parece algo simplemente sorprendente e increíble. No tengo idea de qué tan buenos sean los resultados cuando hablamos de que puede haber comida pegada muy fuertemente a tus dientes. Solo será cuestión de probarlo para ver qué tan bueno puede llegar a ser. Monsonata 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 Es capaz de cargar un teléfono solo con colocarlo sobre el dispositivo. Sin embargo, Monson cuenta con carga inalámbrica inductiva, lo que significa que es capaz de cargar un teléfono dos veces más rápido. Por otro lado, la tecnología que llama mucho la atención sobre el dispositivo es el accesorio que contiene. Se trata de una almohadilla que se pega a la parte trasera de tu smartphone y se conecta al puerto de carga. Esta es capaz de recibir carga inalámbrica hasta a 3 metros de distancia, por lo que solo bastará con entrar a tu habitación con tu teléfono en el bolsillo para que éste comience a cargar automáticamente. Delight Te habrás encontrado con que al comprar una lámpara pueden haber muchos modelos que te gusten o más acercado a la realidad, tal vez no quieres ver el mismo diseño en tu casa todos los días. Esta lámpara cuenta con una tecnología muy genial, basada en la papiroflexia, la cual provoca cambios físicos en la moldura superior de la misma. Cuenta con alrededor de 10 formas diferentes, las cuales tienen una participación importante en cómo es que gestiona el brillo y la intensidad de la luz. Todo se controla por medio de una aplicación. Debido a que la intensidad cambia con la forma de ésta, se puede programar para que en determinada hora del día o en un determinado momento cambie su forma, haciendo la luz más tenue o más brillante. Me parece un invento curioso, que podría ser funcional para determinadas situaciones.